En estos tiempos nuevos, ¿qué significa entregar más? Significa realizar investigación médica para las vacunas y realizar pruebas alrededor del Estado. Entregar más significa tratar a las mamás con embarazos de alto riesgo, reemplazar articulaciones y continuar tratando el cáncer. Significa mantener saludables a las familias y a las comunidades, antes, durante y a medida que pasamos por esta pandemia. UNM Health, delivering more.